¡Aaah! Llano Grande Granados Baja Verapaz se prepara para recibir Rodeo Internacional Este sábado 16 de julio desde las 3 de la tarde Una fiesta sin precedentes Al estilo de Rodeo S Company Los toros de rodeo Con el grupo de montadores más atrevidos y valientes Desafiando por 8 segundos Los toros más bravos y salvajes de rodeo Además cantando totalmente en vivo Marisol Lone Marisol Lone Juegos Pirotécnicos La animación más profesional de Rodeo Y después nos quedamos a bailar hasta el amanecer Con la agrupación Alto Calibre Todo esto con el apoyo de la Municipalidad de Granados Y su alcalde Marvin Canahui Seguimos generando desarrollo Te esperamos el sábado 16 de julio Desde las 3 de la tarde Gracias al patrocinio de